En Chiapas se vive, se disfruta la marimba, y al ser el instrumento emblemático del Estado, es bien sabido que cuenta con un espacio en Tuxtla Gutiérrez, un lugar que para quien lo visita, le reconforta el alma. Son 29 años de existencia del Parque La Marimba, que ha venido de menos a más, en el interés que ha sido ya acogido por el público, por los tuxtlecos, por los chiapanecos, tanto los chiapanecos en Chiapas, como los que están en el exilio, que andan fuera, vienen a cargar pilas precisamente en sus vacaciones, y no dejan de ir al Parque La Marimba. Se tiene contemplado para el próximo 12 de septiembre, la celebración desde su apertura. La Marimba Orquesta Reina Tuxtleca abrirá el programa de aniversario. Desde las 8 vamos a tener las mananitas, la coronación, el somé, bailables, vamos a tener la degustación de cafecito con pan, y después nos va a acompañar la Marimba Orquesta al pie del cañón. Cada vez hay también más interés en que en los festejos vengan grupos marimbísticos de otras partes a probarse. Normalmente tenemos de vez en cuando, por ejemplo, la última marimba que estuvo con nosotros fue la de Ococingo. Ahora nos pidió el ayuntamiento de Comitán dar su aportación para venir a este festejo. Agregó que también se contará con el grupo de las marimberas, la poli de Tuxtla, y esperan que pronto pueda venir la tradicional marimba de San Cristóbal de las Casas. Nos reunimos antes de hacer esta programación con los grupos que regularmente llegan al parque, los grupos asilos como son los danzoneros, grupos de la tercera edad, hay diferentes grupos que llegan regularmente al parque. Hicimos una concesión de ideas y bueno, se sacó esta programación. Por otro lado, Palacios Espinosa anticipó que se tiene contemplada una probable remodelación del Parque Jardín de la Marimba para el próximo año, es decir, en 2023. Con motivo del 30 aniversario del próximo año, el presidente me comentó del interés por remodelar, sobre todo subsanar algunos problemas que ya presenta por razones de tiempo, como es precisamente los sanitarios, que ha habido ya algunos problemas en la tubería. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.